Y bueno, pues vamos a pasar a temas más agradables y yo realmente, como les decía, me siento muy honrado de poder ayer hacer el festejo de mañanitas de la Virgen de Guadalupe. Ayer estuvimos con mi Rocco Cabir, con monje Venancio, platicando. Los invito para que vean el programa. Fue algo muy, muy especial aquí en el canal y siempre, por supuesto, honrando a nuestra Virgencita Morena, la Virgen de Guadalupe. Y en diferentes programas hubo artistas que estuvieron interpretando las mañanitas, como por ejemplo Carlos Rivera, estuvo también Lucerito Mijares, Dittatí Cantoral, que también ya regresó otra vez a cantarle a la Virgencita. Aquí está Carlos Rivera, obviamente muy bien vestido, como siempre anda Carlos Rivera, con mucho aporte y, por supuesto, mucha educación y mucho respeto de Carlos Rivera. Y fíjense, también estuvieron por acá, en TV Azteca estuvo Mauricio Barcelata, el doctor, el padre José de Jesús Aguilar, que también estuvieron. Hubo, también estuvo Araceli Arámbula, Maribel Guardia, ¿no, hombre? Hubo muchos famosos que estuvieron cantándole a la Virgen de Guadalupe. Pero, sin duda, una persona que realmente siempre, siempre, pues ha sido una fiel y devota de la Virgen de Guadalupe, es la señora María Victoria. Doña María Victoria, una gran actriz y cantante, una señorona en toda la extensión de la palabra. Me dio mucho gusto ver esta participación de doña María Victoria, que fue una canción de hace un par de años, pero hicieron así como, hicieron un tipo, este, inteligencia artificial, donde, pues, ella estaba cantándole a la Virgen, que ya ven que ella no podía faltar. Lleva más de 60 años cantándole año con año a la Virgen de Guadalupe. La señora María Victoria, ahí la vemos a doña Toyita, muy, pues, ya está grande, tiene 97 años, imagínense. 97 años de doña María Victoria y cantándole siempre a la Virgencita de Guadalupe. Me encanta, me encanta doña María Victoria. Y, bueno, pues, amigos, yo les tengo preparados dos pequeñas cápsulas. Espero que les guste y, bueno, pues, que la puedan disfrutar. Y leo sus comentarios para que después de terminar esta cápsula nos vamos con el tema principal. ¿Dónde Sergio Mayer, pues, pudiera salir de la política? Y van a poner todo el peso de la ley para que Sergio Mayer se vaya de este nombramiento que tiene, o este cargo político, lo van a hacer. Vamos a ver esta cápsula, obviamente, con mucho respeto para la Virgen de Guadalupe. Hola, amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Pues, el día de hoy me encuentro en la Basílica de Guadalupe. En verdad, creo que es importante, de repente, pues, venir aquí a orar, sobre todo cuando hay situaciones adversas. Y, por supuesto, también cuando, para que uno encuentre un poco más de paz en su corazón. Así que los invito para que me acompañen a este recorrido aquí a través de la Basílica de Guadalupe. La insignia y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe es un santuario de la Iglesia Católica ubicado al pie del Cerro del Tepeyac en la Alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México. Es uno de los recintos más visitados del mundo, por lo que constituye un destacado fenómeno social y cultural. Su construcción dio inicio con la colocación de la primera piedra el 25 de marzo de 1695 y concluida en abril de 1709. El arquitecto, Pedro de Arrieta, fue el diseñador de este nuevo templo para la Virgen. Cuenta con cuatro torres octagonales en cada una de sus esquinas. La antigua Basílica de Guadalupe fue sufriendo daños estructurales y, debido al hundimiento diferencial que sufría, se decidió construir un nuevo templo. El 12 de diciembre de 1974 da inicio a la construcción de la Basílica Actual, que fue dedicada solemnemente el 12 de octubre de 1976, cuando la imagen fue trasladada en peregrinación a la ubicación que hoy tiene. Mientras tanto, la antigua Basílica de Guadalupe cerró sus puertas por 24 años. En 1979, el INA comenzó un proceso de recuperación del edificio sobre la base de pilotes de control, con lo que se logró nivelar nuevamente el edificio y evitar su pérdida. Hacia el 2000 y con la etapa principal terminada, el templo volvió a abrir sus puertas, esta vez con el nombre de Templo Expiatorio a Cristo Rey. Nueva Basílica de Guadalupe El nuevo edificio fue diseñado por los arquitectos José Luis Benliur, Pedro Ramírez Vásquez, Alejandro Schungnofer, Fray Gabriel Chávez de la Mura y Javier García Lascurain. Su construcción comenzó en 1974. De planta circular, se construyó en concreto armado para la estructura y lámina de cobre preoxidada para el recubrimiento de la techumbre, que le otorga un característico color verde. El edificio se levanta sobre 344 pilotes de control y cuenta con 7 accesos al frente, sobre los cuales se ubica una capilla abierta que emula los atrios coloniales. Actualmente, unos 20 millones de peregrinas y peregrinos de todo el mundo visitan el santuario y disfrutan de diversas manifestaciones culturales. En los días cercanos al 12 de diciembre, día que se festeja a Santa María de Guadalupe, aproximadamente 9 millones de peregrinas y peregrinos de diferentes lugares de la República Mexicana visitan este santuario. Pues ya me encuentro dentro de la Basílica de Guadalupe. En verdad que se siente una energía tan bonita, una paz, una espiritualidad. Al fondo alcanzamos a ver lo que es el altar, que muchas veces lo hemos visto, que es donde le cantan a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, algunos famosos y que es televisado. Y por supuesto, pues en la misa dominical. Aquí vemos a bastantes familias que van llegando a la Basílica un buen día para venir porque no hay tanta gente, a pesar de que se ve afluencia de gente, pero creo que es un buen día porque no está tan abarrotado como el fin de semana. Por supuesto, México siempre se ha caracterizado por ser buen anfitrión y aquí vemos banderas de diferentes países. Ahora vamos entrando en este momento a lo que es ese pequeño pasaje donde hay unas escaleras eléctricas y que nos llevan directamente para observar a la Virgen de Guadalupe. Aquí estamos observando una escultura de Juan Diego y bueno, pues ya estamos casi a punto de tener la oportunidad de ver a nuestra Virgen de Guadalupe. Me llama muchísimo la atención que viene gente muy joven a visitar a la Virgen de Guadalupe, que vienen a tomar fotografías, que vienen a orar y por supuesto a pedir por algún ser querido, a pedir que tengan salud, bienestar, progreso y bueno, es algo verdaderamente importante. Y aquí en este momento estamos observando a nuestra querida y muy respetada Virgen de Guadalupe. Aquí estoy haciendo un acercamiento para que la vean. Se siente la piel chinita de observarla, de verla. Ahí es una parte de lo que es esta pequeña cápsula que hice de la Virgen de Guadalupe, esa la puse también el día de ayer, pero aquí tengo la segunda parte donde también hay cosas interesantes que se han vivido en la Basílica de Guadalupe, que recordemos que la Basílica de Guadalupe estuvo prácticamente 24 años cerrada, hasta la construcción de la nueva Basílica, que por cierto tiene una arquitectura extraordinaria que fue de parte del señor Pedro Ramírez Vázquez, es el mismo arquitecto que hizo el Auditorio Nacional, el Museo de Antropología e Historia, el Estadio Azteca, o sea, un buen de lugares así súper extraordinarios aquí en México. Esa es la segunda parte porque está bien interesante en este lugar. Bueno, y después de haber observado a la Virgen, haber sentido esa gran energía, pues ahora me dirijo directamente a la misa, ya está por comenzar, y bueno, para orar un poco, creo que es momento de reflexión, momento de poder pedir por la humanidad, para pedir para que haya salud, para que tenga, por supuesto, bienestar, y voy a orar por todos ustedes, amigos. Gracias. Creo que es una gran manera, China, que es importante tener un crecimiento racional, que es una buena idea, laactionsa, la Triana, la coloca sin mental, y por supuesto, bienestar, y por supuesto. Que es una gran manera, perfecta, que llaman laaganza, que ap Vieлы pripa, para que hay en paz en Mas o condiciones de la vida, Pues realmente me trae muchos recuerdos venir aquí a la Basílica de Guadalupe, sobre todo porque viví tres acontecimientos muy importantes para el mundo del espectáculo. El fallecimiento de la señora Rocío Durcal cuando traen sus cenizas a México. Recuerdo perfectamente esa tarde nublada donde todo México lloraba por la partida de la señora Durcal, su familia, sus amigos, todo el pueblo mexicano realmente pues homenajeando y recordando la memoria de la española más mexicana, Rocío Durcal. El fallecimiento de don Antonio Aguilar cuando le hacen su misa en memoria de don Antonio Aguilar en el año 2007. Recuerdo perfectamente ese día donde llegó la familia Aguilar, la señora Flor Silvestre totalmente devastada. La misa fue oficiada por el cardenal Norberto Rivera y recuerdo perfectamente que hablaba acerca del valor de la vida. La enfermedad de don Antonio, ellos supieron valorar la vida hasta el último momento. Ellos supieron alimentar esa vida hasta su fin natural. Ellos quisieron valorar ese don de Dios como nosotros valoramos el don de la vida que se nos ha concedido por gracia y misericordia. Y el último fue el año pasado cuando falleció Diego Verdaguer y que viene a hacer la cobertura. Gracias a su público y agradezco a todos los mensajes y los deseos tan positivos hacia nuestra familia. Pero por supuesto no podemos olvidar cuando vino aquí a la Basílica el Papa Juan Pablo II. México sabe bailar. México sabe besar. Sabe cantar. Pero más de todo sabe gritar. México siempre que es. ¡Adiós! Y bueno, pues espero que hayan disfrutado un poquito de este recorrido para las personas que no han venido a visitar la Basílica de Guadalupe o no han tenido la oportunidad. Los invito para que vengan para acá un momento de reflexión porque seguramente van a sentir esa misma energía tan positiva y tan grata que acabo de sentir hace un momento. Les mando un fuerte abrazo esperando que estén muy bien y estén al pendiente de la programación de aquí del canal Carlos Alberto Comunicador Oficial. Ahí está, amigos, esta pequeña cápsula que grabé hace un tiempo de la Virgen de Guadalupe. La verdad es que es algo que me llena de mucha, mucha emoción. Fíjense, tantos acontecimientos, ¿no? La misa de Diego Verdaguer cuando la señora Amanda Miguel está diciéndole unas palabras, recitándole un mensaje, un poema de amor. Cuando llevan el cuerpo presente de don Antonio Aguilar, las cenizas de Rocío Durcal. No, 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 qué barbaridad. Todo lo que se ha vivido en esta Basílica de Guadalupe. Y felicidades a la Virgen, a la Virgen.